Aquí es mi Willy y mi Willy, comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual tenemos otra recopilación de clips extraídos, por supuesto, de los directos. Clips que me habéis hecho vosotros, o que bueno, he hecho yo, que me ha automatizado Twitch y que la verdad es que siempre están súper divertidos y súper épicos. Bueno, como los directos en general, qué demonios. Que por cierto, si no sabéis dónde hago los directos, los hago todos en Twitch, así que tenéis abajo un link, ¿vale? Que pone... estoy aquí en directo, ¿vale? Y pone ahí Twitch, pues le podéis dar un follow que es gratis y os avisa de cuándo hago directo, ¿vale? Le dais ahí, le dais a la campanita y todo perfecto. Y bueno, en este caso, el vídeo ha sido editado por DrunkPredictor. Ya sabéis que es una persona, bueno, que juega mucho conmigo en los directos, que nos llevamos bastante bien y que tiene un canal de YouTube que edita, pues, como el vídeo que vais a ver a continuación. Una auténtica locura como edita y desde luego que en su canal todos sus vídeos son así, así que os recomiendo pasaros, lo tenéis también en la descripción, ¿vale? Primero le dais ahí un follow a mi Twitch y luego vais corriendo a ver su canal porque os vais a reír mucho con sus vídeos. Y bueno, poquito más, simplemente dejar ahí vuestro like, vuestra suscripción, recordad apoyar este tipo de vídeos si os gustan porque yo puedo ir recopilando, pues, los clips de Twitch más divertidos para hacer este tipo de vídeos que yo creo que molan un montón. No me enrollo más, os dejo con esta pedazo de recopilación, darle muchísimo apoyo y un abrazo fuerte a todo el mundo. ¿Ves? Con la mierda de la Libby podéis hacer eso. Que es la hostia, pues, sales a la calle y da igual porque no se enteran de que estás en la calle y que está el holograma afuera. Luego la gente clipea estas cosas y nace un... Miguel Out of Context. ¡Puto argentino! Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida... ¿De qué sirve es el beat? Es que me hacía un beat. Tiene que ser Rook. Tenemos un Oryx y un Rook. Es que tengo dos. ¿Ah? Genial. Muchas gracias, juega. No empecemos ya con esto, por favor. En plan... Pues no es una cosa mía, la partida entera lleva todo el mundo. Que no puse Jägger, 6-3 Jägger. Mierda, Ivana por detrás. No, pues si te vienes, Jägger. Ivana Construcción. No, un granato. ¿Te me atropellas, tú? En obras, está Ivana. Está en obras, ¿eh? Está en donde ha abierto... donde ha abierto. Bueno, entre empilla y uno abajo. ¿Y Chasquielo? ¿Dale con electricidad? ¿A la uder? ¿No ha muerto? No, no hacemos mucho, que digamos. ¿Ah? Sledge y Xerax. ¿Vale? Tengo yo Xerax. Y voy arriba. ¡Es un tío! ¡Coño! ¡Ejecutado! Joder, qué mal he abierto, macho. Te coloco uno ahí. Joder. Sé lo que estás pensando. ¿Qué habrá ahí dentro? Ha cagado el gato, qué peste. Me cago en Dios, voy a cerrar la puerta. Joder, cabrón. Qué peste, hijo. No me digas. Qué peste, ¿verdad? Mierda. Me ha abierto desde iniciación, chico. Da unos tiritos, Capri. Sí, así está mandando. El poder de España. ¡España, gracias! Y el lesión en escaleras. ¿Qué escaleras? ¿Ya no? Tío, pero no vas por ya. Déjame el ace, ¿no? Con la voz. Que lo tengo ya casi. Me ha pillado. Está la... En pasillo lesión. Le he dado, pero no se ha muerto. Vale. Se viene el ace con la voz. Ya, ya vale. Ya, chico. A ver si me va a estar rotando. ¿Por qué cuesta que está ahí, eh? Está por arriba aún. ¿Qué piensas ahí? 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 Va a ir a correr su puta madre. Está en acuario. Interrogo, interrogo, interrogo. Aguanta. Cúbreme, cúbreme. No piques. Cúbreme solo. Vale, muerto. Cúbreme otra vez. Corta. Dale, dale, dale. Está rotando. No. No me has cubierto. Mata, mata por el jefe, Enrique. Enrique, Enrique. Enrique. Ya está, ya está. ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Sube el cadet, Enrique! Con granada, con granada. My life is potato. Con granada. Está puesto nervioso. No, 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 no. Tiene usted algún vecino insoportable. ¡Twitch, para cuál de mi parte! Sí, yo la voy a pushear. Holdeame que no me salga por baño. Sí, sí. Yo me quedo apuntando. Cali, si vas a romper la ventana. Están con blitz corriendo para las caderas, por principal. Buen intento. Bueno, a ver, si te vas a quedar aquí, pon el escudo. Ha pasado otro y no lo he visto porque ha habido una madera. ¿Usted sube en capre? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro, otro, otro? ¿Va herido? Ha pillado el sed. Y el otro me está dormeñando. Sí, la cuestión es que si te quedas aquí protegido. Estas son, probablemente, las criaturas más inteligentes del reino animal. Ah, el guiri, justo. ¿Por qué no juego con guiris? Yo la vi la última vez, el último drone, lo vi por escaleras de... ¿Qué haces? Picando tumbao, tío. Ha hecho montaña, ¿no? Es que es increíble. Rotar, rotar para el garaje. Pusamos el garaje. Es que este juego es una mierda. Es que no hay por dónde pillarlo. Rotar para el garaje. ¡Spartaco! Está limpio, ¿no? Sí. A tu izquierda no hay igual ahí. ¡Estoy a tope! ¡Jesse de equipo, estoy a tope! Bueno, que mucha la ha dado. ¿Cuántos hitmarkers le han salido a ese cepo? Porque he perdido la cuenta, ¿eh? Sí, 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 sí. He perdido la cuenta de los hitmarkers que le he hecho a un cepo. ¿Info? ¿Dónde está? Pérdante, cuando, pérdante. Si no quiero saber nada. Ah, no sé qué me puse. Que le hable uno. Solo quiero saber cuándo planta, para meterle de wallbang y ya está. ¿Sinjilo, cámara de caracol? Ah, no, escalera. Ah, no, escalera. Es otra opción de acá, no, también. Bueno, mira, mira, de culo, ¿eh? Coño, no sois un clan, tío. ¿Deberíais hablar, cabrones? Eh... ¿Qué ha pasado? Hay un dron de Twitch, creo, porque a mí me ha bajado la vida. Oye, Doc, que estoy a uno de vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te curo? Me voy a autoclipear eso. Por eso ya ha sido... Me he dado a mí mismo. Muy buena esa. Mira cómo me ha dejado el dron de Twitch, Enrique. A uno de vida. Ya, 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 sí. Ya está. Sana, sana, culito de rana. Venga, hay otra. Pues casi sí, muy bien. Tienes más chutes, tú. Me han dejado a cinco de vida otra vez. Enrique, ¿sabes? ¿Cuál de la misma Twitch soy yo? Enrique, fue en forma de ficha a SWAT. ¿Me he perdido algo? Tranqui, Sancho, si no quieres asomarte, escóndete de ello. Si entras, me los cargo. Vale. ¡Adiós! Ventana de rojas de L. El tirito de aviso ya cae y ahora va el de muerte, ¿vale? Ese era de aviso también. Ese era de aviso. Y este es de... Muerte. No sé por qué me da que existen los de Asia. Porque hay una gente en la de China. Mira cuántas balas tiene la L a este parche, tú. 1.770. Le ha puesto una ligera, ¿eh? Y no lo sabía, tú. Juega, tiempo, ¿eh? Guille, ¿estás dormidísimo? A ver, te ofrece. Da igual, da igual. No piques, ¿no? No piques. Te va. ¿Qué? Me lo sabía. No voy a amar. No quiero esperar. No voy a amar. Me lo sabía. Me lo sabía. Mero. Eso va a ver que es mero. ¡Suscríbete al canal!